Bueno, pues qué malos modales de estos caballeros, ¿no? Vaya que sí quieren desempate. Recordar que en Ciudad Mesa, en el pienso charro La Rancherita, pues polémico final, pero fue empate. Y aquí ganan la primera caída los luchadores técnicos, pues por Madruguete. Efectivamente. Un clásico Madruguete hace ganar parcialmente a los luchadores técnicos. Tirantes enojados, se levanta la mano y la primera caída ya es de los técnicos. Chuchupa, 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 papa. A tomar, a tomar, a tomar un bar. Uno, dos, tres. La Polonesa, la Polonesa. Bueno, pues dijeron los técnicos, ya pelado el guajolote, hay que guisarlo. Qué Polonesa ni qué nada, ¿eh? Ni qué ocho cuartos. No que, no que ibas a atender lo de... ¿Cómo que la Polonesa no? No, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Mira nada más qué patadas tan espectaculares. Muchas gracias, Salvador Núñez. Ahí tuvimos de cerquita las patadas preciosas de heavy metal. Se deja sentir y ahí le sacan la rendición al de la Merced. Para ser exactos de la soledad. A fuerza, guerrera. Como le dice Arturo, y bien, es el maestro. Es el maestro de las rudezas. Pero ahí mordió el polvo. Ni hablar. Así que ya estamos casi, casi por entrar a la segunda caída. Oye, por cierto. Hoy en la tarde estaremos en Azcapotzalco. Y el próximo viernes, en Cuernavaca, en el parque de béisbol. En Toluca, ya en febrero. Toluca, Chihuahua y Ciudad Juárez. Sí, señor. En Apatlaco no nos esperen. No. Porque no vamos a ir. La caravana tres veces estelar siempre está pendiente de los buenos lugares. Y hablando de fechas, fíjate que en Jalapa, Veracruz, normalmente se hacían o tradicionalmente se hacían los domingos funciones populares. Y los domingos, digo jueves de gala, o sea, iban luchadores de postín. Pues el Tirantes como promotor lo revive a partir del 5 de febrero en la Arena Jalapa. Esos jueves de gala. Bien por eso. Bien por eso. Bien por el Tirantes. Bien por el Tirantes. Entonces, hoy estamos en la tarde en el Deportivo Reynosa del Distrito Federal. Sí, efectivamente. Ahí vamos, paisanos. Exactamente. Parque de béisbol Miguel Alemán de Cuernavaca, Morelos, el 30, viernes 30 de enero. Ya saben, los esperamos. Retrátense en la taquilla. Lleven su cámara. Llévense cámara. Sí. Por lo pronto vamos a ver a Fuerza Guerrera en el inicio de esta segunda caída. El propio Mosco está propiciando todo esto. Vamos a ver. Ay, regresan a Fuerza Guerrera. Segunda caída que ha empezado con mucha emotividad. Vamos a ver. Lo quiere exprimir más que limón de ostionería. Saludos César González, el pollo. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Que no se quite. ¡Se quitó! Equivocación. Equivocación. ¡No sufras! ¡No sufras, Jesús! La equivocación. ¡Qué bien está trabajando Heavy Metal y Latin Lover! Se vieron impresionantes en la primera caída y aquí pues mantienen el ritmo. Y eso creo que es para consignarse porque Fuerza Guerrera es un luchador que le gusta desequilibrar, que le gusta sacar de quicio a los luchadores contrarios. No lo ha podido hacer porque no lo ha podido hacer porque no lo ha podido hacer porque no le han dado el espacio. Ya son colmilludos los luchadores técnicos, Jesús, y en buen momento que los dos atraviesan. Sí, 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 tienes razón. En este momento muy bien Latin Lover y Heavy Metal. Vamos a ver qué hace ahora el Mosquito ante esta apabullante victoria de la primera caída y ahora en esta ventaja de la segunda. ¡Crochazo! Bueno, y los luchadores técnicos le dedican a la familia Sandoval de Tulancingo esta lucha. Bueno, pues que a la salida se mochen con la cena porque si no, no va a valer la pena. ¡Ah! Buena plancha de Latin Lover, Víctor Resendiz. Golpecitos ahí de Chap y Kelly. ¡Ja, ja, ja! No, estos son sin albures. Y aquí viene otra vez con el juego de cuerdas, Swimma, Banica, pero con la patada del cabrito lo atiende bien. ¡Bien! Sale como, pues, prácticamente rechazado del cuadrilátero. Ahora Fuerza Guerrera que estudia el camino, tranquilo, no tiene que lanzarse con todo, hay que ir cauteloso, es hacer lo correcto nada más. Fíjate que a Fuerza Guerrera ya el cuadrilátero se le hizo redondo porque no ha podido medir al adversario con Heavy Metal, no ha podido. Es que está haciendo lo correcto, Andrés, ya ves cómo manipulas y tergiversas la lucha libre. Mira, le está rompiendo el ritmo a Heavy Metal y a Latin Lover para que no continúen con tantas... Mira, dos contra uno. ¿Cómo distraes a la gente de veras? ¡Ay! No es así. Estoy hablando de que tiene la experiencia y le está aplicando, mira, cómo ya volteó completamente las acciones, ¿ya te diste cuenta? Jamás hubo foul. Esto no lo vas a poder ver nunca debido a tu horizonte que es demasiado estrecho, fíjate. Es que es el estrecho de Berín. O el de Gibraltar. Exactamente. Otro, y no fue foul. Y no fue foul. Aunque la gente se emociona, pide, grita, pues la verdad que están quedándose afónicos de oquis. ¿Qué te parece el nudito? Ya está. ¡Lo rinde Fuerza Guerrera! Van a preguntar si Heavy Metal es de este mundo. Dos, tres... ¡Los rudos, los rudos, los rudos! Y los Vipers... ¡Se suman al Atlante! Los crudos, los crudos, los crudos. ¡Te fían, te fían, te fían! Bueno, pues que me fíen. ¡60, 60, 60! Bueno, pues ya, este fue de a 60. Esta segunda caída. ¡Qué rápido empataron los rudos! Y esto está interesante. Vamos a vivir nuevamente, mi querido Salvador Núñez, el director de cámaras. Allá en la avenida Chapultepec 28 aparece Fernando Anaya y también el señor Salazar Foul. Para mí es foul. Que me disculpen mis compañeros, que me disculpen los que le vayan a los rudos que siguen esta transmisión. Pero eso fue foul. Tuvimos la oportunidad. Un entradón aquí en Tulancingo. La gente se retrató en las taquillas desde temprano. Y aquí está el resultado. ¿Saben que viene Triple A? Y Triple A cumple lo que promete. Prometió la lucha de desempate y aquí está. Era lo que queríamos ver. Es el final de la segunda caída, Jesús. Sí, al final el nudo en el que meten a Heavy Metal y después el castigo que también le hacen a Latin Lover. Pero... Y que muchas gracias a Polo Polo de parte del señor Arturo Rivera, que fue invitado al programa para que aprendiera unos albures. Y creo que ya los aprendió. Sí, la verdad que sí. Porque él es bueno para eso. ¿Quién? ¿Polo o...? Los dos. Arturo Rivera. Espían a ambos, ¿eh? Y Polo Polo. Sí, sensacional Polo Polo. Fíjate que hay gente que nace para ser luchador y hay gente que nace para cómico. Y hay gente que son albureros a morir y estos son dos vivos ejemplos. Le deseamos mucha suerte a Polo Polo en su programa de televisión. Es el primero que se le da en nuestra casa. Así que mucha suerte, Polo Polo. Ojalá, ojalá que tenga mucha suerte y que guste al público su programa. Eso lo deseamos de todo corazón. Así como deseamos que los Vipers atropellen a este Latin Lover. Un saludo a Fausto Solís, que está en la primera fila. Un gran amigo. Fausto, sí, me suena, me suena. Sí, un gran amigo. Y también el señor Meneses. Sí, ellos trabajan en el negocio de Andrés Maroñas. Servicio Nacho. Deja su auto bien gacho. No, no, no. Ellos no trabajan ahí. Gerente y subgerente. Ahí están, primera y segunda fila. Mira nada más cómo están arrastrando al Latin Lover. No puedes ni hablar. Es lo que tiene que pagar por comportarse también en la primera caída. Se vieron bien, muy rápidos. Hasta el momento ha sido efímero los resultados. Hemífero. ¿Quién decía así? Un boxeador profesional. José Luis Rodríguez, no, ¿verdad? No me acuerdo. No, sí, estás bien informado. José Luis, el compadre de Julio César Chávez. Oh, y esos duelen, ¿eh? Eso sí, le dolieron al Latin Lover. Dicen, no, 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 no. Usted flojito y cooperando, mi Latin. Ahí está mi compadre, muy cerca del ocaso. Yo te bendigo, vida. Vida, nada me debes. Nada te debo. Estamos con Arnaiz. No, estamos en paz. Ah, no, estamos en paz. ¿Qué tiene que ver Arnaiz aquí, Jesús, por favor? Y bueno, mira, ¿qué te parece? Ah, ya me escuchó mi compadre. ¿Escuchas bien, mi querido Arturo? Sí. Porque Arturo Rivera está a pie de ring. Está viviendo las acciones de cerca. Aquí ya reaccionaron los luchadores rudos. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Mucho cuidado. Adelante, Arturito. Escuchamos tu opinión. Sí, bueno, estamos muy cerca del cuadrilátero y vemos que Latin Lover, pues después de tomar un poco de respiro, va a tratar de auxiliar a un magullado heavy metal, al cual le siguen dando. Vean nada más el podrido del mosco con el golpe de tendedero. Le dan por fin el relevo y aquí está el sexy boy. Bueno, pues vamos a ver cómo cambia la estrategia de los luchadores técnicos. Por lo pronto ya ahí está Latin Lover, pero aparece Fuerza Guerrera. Fuerza Guerrera para apuntalar a su compañero. Parece faul, ¿eh? Parece faul. A ver. ¿Tú lo viste de cerca, Arturo? ¿Fue o no fue faul? Dile la verdad. ¿Eh? Fue faul, ¿verdad? Estoy viendo al tirantes que me está saludando. ¡No te hagas! ¡No te hagas, Arturo! Tú estás muy cerca y viste el faul. Así que ya lo que pasa en esta batalla, Jesús, me tiene sin cuidado porque son tramposos los luchadores rudos y los vaiperianos. Ay, Andrés, ¿de veras de qué morieron? ¿Qué morieron? ¿De qué murieron los quemados? Murieron en un boiler. Pues de puritito ardor. Por eso hablas tan mal de los vipers. Porque los técnicos no pueden ser ni tan originales, ni ser tan compañeros como lo son los vipers. Se pelean por la silla. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Es que aquí en AAA se pelean por un lugar. No, que se quieren sentar, Arturo. Se pelean por un lugar. ¿Qué nombre? ¿Cómo se van a pelear por un lugar si ellos vienen a trabajar, no a sentarse? Sí, mira, ahí va con la silla. Pero venga, Latin Lover, ya tiene una silla también. Sí, y se la quita Fuerza Guerrera y ahora con esa misma silla le van a sonar. Ya le dieron. Súbese. ¡Oh! Cuidado, eh. Cuidado, Riverita, no te vayan a pegar. ¿Quién aventó esa silla, Arturo? ¿Fuiste tú? No, 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 para nada. ¿Fuiste tú, Arturo Rivera? No, para nada. Pero fallaste. Pero el pecado llevaba la penitencia. Me pegaste, compadre. No, es que le iban a pegar a un técnico. Queriendo auxiliar, pues, hizo mal el que lo aventó. Pero bueno, sigamos porque esto es. Sí, Fuerza Guerrera. Ahí lo estamos viendo ya entero en esta tercera caída con ganas. Además, lo suyo es la rudeza, ni hablar. Pero no, así que no se comporte de esa forma. Ahora ya lo pone ahí, le dice, siéntate, mi niño. Mi querido Latin Lover, esa silla la traje para ti. No, no es un caballero, que siéntate, ni que nada. Ahí lo están proyectando contra la silla. Cuidado, pues ya tiene que pensar el tirantes en la descalificación. Pero, ni hablar. No sé qué esté pensando en este momento el tirantes, Arturo. ¿A qué hora pagan? No, que se mochan con la gara. Primero que trabaje, que no sea holgazán. Porque está echando a perder esta lucha de desempate. Los vimos allá en Ciudad Neza, en el lienzo charro. La rancherita. La rancherita. Efectivamente, mira, le están sonando a Heavy Metal. Bueno, pues no. Lo creo porque lo estoy viendo. Pero creo que no pudieron hasta el momento Fuerza Guerrera ni el Mosco, Jesús. No pudieron, por favor. En el terreno de la legalidad. Ay, no, no, no. Si vas a empezar con qué. Ay, quiero que por favor me permita torcerle la mano, señor Heavy Metal, y después azotarlo. Sí, cómo no. Ahorita. No así, fíjate. No así. Entonces, ¿cómo quieres? Sí, el Latin Lover le vino a robar una silla que había acomodado plácidamente. Fuerza Guerrera y con esa están en la ley del talión. ¿Esto es un bar o algo? No, ¿verdad? No. No. Es que digo que están en la ley del talión. Bueno, entonces aquí está el señor Latin Lover pidiendo otra cebadilla. Pero mira lo que quiere hacer Heavy Metal. Mira, hacen exactamente lo mismo. Ojo por ojo. No, 64. No, tienen 64. ¿Ves? Mira, mira. ¡Oh! Lo proyecta. Eso sí está bien. Sí, eso. Ese es el terreno de la legalidad al que hablabas. Ay, ¿quién empezó? Eso es lo que querías. ¿Quién empezó? No me digas eso, por favor, Arnaiz. Tú te... Arnaiz. Yo soy Arnaiz, ¿verdad? Arturo, eso no es legal. Exactamente. No, ¿sabes por qué no es legal? Porque vienen a tomar lo que no es suyo. Las sillas la habían traído los rudos. Además, eso es ilegal. Esa la pagó otra señora. La pagó, si no es foco, para que la pague. La rentó, pues. Mira cómo queda, Fuerza Guerrera. Así lo queremos ver. Dale, Latin Lover, dice el mismo, como ostión de... Digo, como limón de ostionería. Como después de los 60. Como ostión. Como ostión. Sí. Bien exprimido. Bueno, pues así. Así lo ven ustedes, la batalla. Yo estoy muy enojado ya contigo, Jesús, porque siempre quieres tener explicaciones, siempre tienes que dar salidas. Tú siempre estás justificando a la ineptitud de los técnicos. No me hagas esto, mira. Heavy Metal no puede saltar como debe ser. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién crees que gane esta batalla? No, no, no creo. Estoy seguro que los Vipers van a ganar en este caso. Pero ¿cuál es Vipers si nada más es uno? Mira cómo se equivocan. Él representa al bando de los Vipers. Y ahí está Fuerza Guerrera, mi querido Arturo. Bueno, pues por lo pronto, Heavy vuela. Y lo vimos de ángulo a ángulo. Y vamos a ver qué hace Latin Lover, que está fallando en su intento las patadas voladoras. Fuerza Guerrera con los golpes de Chap. Bajando al orgullo de Nuevo León. A Latin Lover. Que lo derriba. Se dio en donde menos, en la trompa, porque ya saben que no le gusta hablar. Lo va a enredar, rebasar la casita. El tirante no va a tener más que contar a la una. ¡Ah! ¡Chú a las dos! ¡Ese zafa! ¡Qué lento! ¡Qué lento, Arturo! ¡Una eternidad! ¡Una eternidad la del tirante! ¡No puede ser! ¡Mira el público cómo está! ¡Está bien enojado! ¡Tienen razón, jovencitos! ¡Tienen razón! Como si él fuera el referee. No, pero son los aficionados los que mandan aquí. El público es el que manda, mi querido. No, si el público mandara, ganarían los técnicos, macuarros, todo. Pero espérame, ¿por qué macuarros? ¡No los ofendas! ¡Ay, mira! ¡Ve a Latin Lover! ¡Ve a Latin Lover! ¡Fíjate nada más! ¡Qué buenas patadas! ¡Es tan, tan codo! ¡Lo tomó el mosco de las piernas, eh! ¡Sí! ¡Le evitó, le evitó ir al vuelo! ¡Bien por el mosco! ¡Muy bien! ¡Aquí lo va a detener! ¡Pero mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Se adelanta bien! ¡Pero alcanza a conectar al mosquito de la Mercedes! ¡Así que es equivocación! ¡Ahí esta no es tan... ¡La equivocación! ¡Llega muy bien! ¡Y ahora qué va a hacer este hombre! ¿Tú crees que gaste mucho en sus equipos Latin Lover? ¡No creo, eh! ¡No, verdad! ¡No, pero además... ¡Además en orden a 10 dólar! ¡10 dólar! ¡No, un físico impresionante! ¡Vamos a ver! ¡Aquí ya tiene que poner orden el tirante! ¡Esto sucede ya en las tribunas! ¡Estamos en el asiento número 751! ¡Para ser exactos! ¡Te adornas, te adornas! ¡Cuántas? ¡9, 10, 11, 12! ¡En cuántos van, Arturito? ¡15! ¡16! ¡17! ¡18! ¡19! ¡20! ¡Es empate nuevamente! ¡Es empate nuevamente! ¡No! ¡Se acabó, dice el tirante! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo! ¡No estoy de acuerdo con el resultado! ¡Arturo, ni Jesús, ni el tirante! ¡Pero yo qué culpa tengo! ¡Aquí contaron 20 y eso es la ley! ¡Tú lo sabes! ¡Y ahora Fuerza Guerrera quiere que le levanten el brazo solamente a él! ¡Y va a agredir al tirante! ¡Pero esto es empate, Andrés! ¡Sí, es empate! ¡Sí, sí! ¡Que no se caliente tanto esto, señor Fuerza Guerrera! ¡Digo que el resultado no me gusta porque no me gusta el empate! ¡Esto era victoria! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! ¡Puerto de aquí! ¡Me engañó el tirante! ¡Ten dólar, ten dólar! ¡Primero le alzó la mano al Latin Lover! ¡Yo dije ya los hizo ganadores! ¡No, pero va con los rudos ahora! ¡Oye, pues! ¡Están convirtiendo estas luchas en clásicas y no hay nada para nadie! ¡Hasta parece un clásico del fútbol! ¡Nada para nadie! ¡Como un América, Guadalajara! ¡En ocasiones han quedado sí, pero en otras afortunadamente ha habido goles! ¡En unos momentos más empezará el clásico! ¡Oye! ¡Se lo digo! ¡Ya van dos que no nos hacen! ¡No nos pueden ganar! ¡Y quieren un campeonato! ¡Pero no tienen para nada! ¡Son un far! ¡De afeminados no tienen para nada! ¡Están inflados, verdad, estos luchadores! ¡Lo que pasa es que no sirven para nada! ¡Por eso es que no nos pueden ganar! ¡Usted y todo el público se han dado cuenta que no son elementos para nosotros! ¡Quieren una oportunidad! ¡Que se metan al gimnasio! ¡Hola de féminos! ¡Ah, caray! ¡Eso ya es una declaración media rara! ¡Bueno, vamos a ver qué dicen los señores Latin Lover y Heavy Metal! ¡Víctor, por favor! ¡Víctor! ¡Bueno, pues un resultado que evidentemente a nadie le agradó! ¡Bueno, primero que nada, Arturo! ¡Un saludo y un beso a todo el público traductorio de Televisa! ¡Que sintoniza la mejor lucha! ¡Yo te quiero decir una cosa! ¡Fuerza Guerrera ya no es pieza! ¡Ya pasó su año! ¡Hace dos años de mi pareja Heavy Metal y un servidor! ¡Le quitamos a su hijo entonces! ¡Y Fuerza Guerrera en el campeonato de parejas! ¡Ahora trae a su hija! ¡¿Tú qué es eso?! ¡Se tiene ese él! ¡Un hijo adoptivo no es nada! ¡Ni Mosco ni Fuerza Guerrera! ¡No los quiero menospreciar! ¡Pero saben una cosa! ¡Este año es de Heavy y un servidor nada más! ¡¿Qué es lo que sigue? ¡¿Qué es lo que sigue Heavy Metal?! ¡Te voy a decir una cosa! ¡Son muy buenos! ¡Son muy buenos! ¡Porque el chavo! ¡La verdad! ¡Lo que sea de cada quien! ¡Tiene muchas tablas el Mosco! ¡Y si las tiene y se los reconozco! ¡Yo soy un luchador muy versátil y muy completo! ¡Sí! ¡A mí no me gusta que metan elementos como las sillas! ¡O no sé! ¡A mí no me gusta! ¡En lo particular! ¡Yo tengo muchas tablas! ¡Sí! ¡Para luchar como un luchador! ¡Y arriba del ring! ¡Yo no tengo por qué dar un espectáculo como lo puede dar cualquier borracho en la calle! ¡Son muy buenos! ¡Son muy buenos! ¡Van dos veces que empatamos! ¡Van dos veces que empatamos! ¡Vamos a ver si de veras ellos pueden ser la mejor pareja de AAA o lo podemos ser nosotros! ¡Otra de desempate, ¿no? ¡Cuando quieran! ¡Mira! ¡Quiero que sepas que mi mayor anhelo! ¡La meta más grande que me ha trazado en esta vida! ¡Más en este año! ¡Es el campeonato de parejas de ellos dos! ¡Les queremos! ¡Descansar en lo personal hasta no tenerlo en esta cintura! ¡Bueno, dejamos que vayan a descansar el orgullo de Nuevo León y el rey de la banda! ¡Gracias! ¡Vamos al palco Televisa! ¡Bueno, pues ahí están ya las palabras de los luchadores rudos y técnicos! ¡No se van a dejar esto! ¡No va a quedar así! ¡Ellos quieren el campeonato, Jesús! ¡Y sabes qué! ¡Estamos en su casa! ¡Su canal! ¡Canal 9! ¡Llevándoles lucha libre! ¡Triple A! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!